¿Qué es la gestión de las APR? El origen del problema, problemas en la actualidad, incapacidad para resolver los problemas del futuro. Pero vamos a empezar con el Partido Popular, que presume de gestión, cuando es mentira, 7.000 millones de deuda en el Ayuntamiento de Madrid, presume de tener las ideas claras, que también es mentira. Y digo eso porque las APR las promocionó Gallardón, en el que estaba a favor de la prohibición de los coches en la entrada en el centro de Madrid. Sin embargo, Esperanza Aguirre se manifestaba en contra de las APR. ¿Cómo es posible? Mismo partido, uno dice a favor de las APR y el otro dice que no. ¿Cómo es posible eso? Sí, 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 no se pongan nerviosos. Ahora el Partido Popular critica a Madrid por las APR, cuando fueron los autores intelectuales de las APR. Miren, en enero del 2015 ustedes dieron los criterios básicos y comunes para todas las APR. Claro, de hecho, fíjense, ahora se están quejando de la limitación de entrada puntual de los no residentes. Bien, con el Partido Popular se limitaba a 10 personas. Con Ahora Madrid, los comunistas de Ahora Madrid son más liberales que ustedes, que lo limitan a 20. ¿Cómo es posible esto? Por otro lado, quiero dejar bien claro el problema que supone las APR con esto. Porque, miren, les explico un caso de un amigo personal. Él cuando hace una compra a Amazon, por ejemplo, tiene un problema. Porque cuando le tienen que entregar el producto que ha comprado, tiene que llamar varias veces para que dejen pasar al repartidor. ¿Ustedes lo encuentran eso normal? Bien, seguimos. Ahora Madrid, ¿por qué digo que es un desastre? ¿Por qué está siendo un desastre? Bien, pues muy fácil. En un solo mes, en un solo mes, en el mes de noviembre, solo en una APR, 37.000 multas. Solo en un mes, más de 1.000 multas diarias. Cuando lo comparamos con la APR de Cortes, por ejemplo, son 900 multas durante el mismo mes, durante el mes de noviembre. Más, calle Leganitos, por ejemplo, 9.000 multas en el mes de noviembre. Solo una calle. A mí no me parece normal. Ni tampoco a los vecinos, que tuvieron multas de hasta 20.000 euros. Acumularon multas de 20.000 euros. Y ustedes lo saben perfectamente. Luego nos hemos encontrado también con otro grave problema. Que hemos tenido que perdonar multas dos veces. Una en pleno, otra en junta de gobierno. Sin contar la tercera, que fueron las multas que se produjeron durante la activación del protocolo en la M30. Tres veces hemos perdonado las multas. Luego también, miren, lo que también me sorprende es que tenemos, por ejemplo, en la APR de Ópera, tenemos 21 cámaras. 21. Sirven para multar, pero el señor Babero no quiere que se utilicen para vigilar que no se cometan delitos. O sea, ustedes quieren las cámaras para multar, pero no para evitar que se cometan delitos. ¿Cómo es posible eso? Explíquemelo, por favor. Porque no lo entendemos. Además de costarnos 500.000 euros al año solamente en la APR de Ópera. Bien, seguimos con la misma gestión del Partido Popular en las APR, pero además añadimos un organigrama de egos. Digo un organigrama de egos porque no tiene ningún sentido separar movilidad en el área de urbanismo, en la de medioambiente y en la de seguridad. Ustedes lo saben. Para algo que hace bien el Partido Popular, lo desmontan. Eso es un error gravísimo y usted lo sabe. Usted lo sabe que es un error grave. Seguimos. No podemos seguir con este tipo de gestión. Carga y descarga en las APR. ¿Qué situación tenemos actualmente? Bien, los comerciantes pueden ir con su furgoneta a hacer la carga y descarga de 8 a 1. Eso todo tipo de coches. Pero, sin embargo, ampliamos de 8 a 15 horas si son GNC, si son eléctricos o si son de gas licuado. Bien, anteriormente, con el Partido Popular, para promocionar el coche eléctrico, la carga y descarga era de 8 a 19 horas. No queremos promocionar el coche eléctrico. Es que, de verdad, las contradicciones son constantes. Sobre las APR las contradicciones son constantes. ¿Y por qué digo eso? Pues porque, hombre, las APR tenían que servir para proteger al vecino. Pues no, el vecino está siendo el rehén en estas situaciones. Son los que pagan el pato, son los que tienen que pagar multas, son los que se sienten afectados, son los que se sienten desprotegidos frente a la administración, frente a ustedes, por una mala gestión. No solamente eso. Ustedes acaban con diferentes directores por la mala gestión, instituyen a directores, nos tenemos que enterar por asociaciones, etc. y sindicatos, pero nadie ha tomado una decisión política y una responsabilidad política. ¿Saben por qué no pueden tomar esa responsabilidad política? Porque como está tan dividida la responsabilidad política en diferentes áreas, nadie es responsable. ¿Saben por qué no pueden tomar esa responsabilidad política? Miren, seguimos. Fíjense si las APR están siendo mal gestionadas, y les doy un ejemplo, que en Calle Mayor, que la conocemos todos aquí, Calle Mayor de bajada no es APR, Calle Mayor de subida es APR. O sea, para confundir un poquito más a los vecinos de Madrid, vamos a complicarlo todavía más. Y quiero hablar también del futuro, porque, bien, tendríamos que expandir las APR, en principio tendría que ser Justicia y Universidad, los primeros barrios que serían afectados por esta expansión, pero sin embargo, el contrato integral de movilidad dice que ópera tendría que ser completamente, tener la expansión completa. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo porque acaban de invertir 300.000 euros en los barrios que se quieren expandir. Claro. Entonces, pero, ¿cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el origen? Que no tienen claro qué quieren hacer. Hablan ustedes. APR única. Habla el señor Calvo sobre ello. APRs. En los diferentes números. Habla la señora Inés Avanés. Jorge García Castaño. Habla de APRs y tarificación. ¿Nos quieren decir qué quieren hacer realmente? Es que no lo saben. Es que no lo saben. Y nunca van a poder resolver un problema si no se coordinan. Seguimos. Miren, esta descoordinación viene del problema de los egos. Dejen los egos a un lado. Hagan bien las cosas. Sí, señora Inés Avanés. Hagan bien las cosas. Dejen de jugar. Dejen de jugar a quien gestiona mejor. Gestionen. No necesitamos tres capitales de barco. Solo un capitán de barco. Es demasiado importante este tema como para comenzar a jugar quién tiene realmente el poder dentro de Ahora Madrid. En definitiva, tómense este problema en serio. No utilicen a los madrileños como rehenes y busquen una solución a estas multas constantes a los vecinos. Que, por cierto, no se le merecen. Muchas gracias.